El licenciador Manuel Antonio Noriega está cumpliendo una condena de 20 años en su natal Panamá por violaciones a los derechos humanos, eso lo sabemos. Pero ahora está exigiendo una indemnización de una compañía estadounidense de videojuegos por supuestamente los daños que le ocasionó a su imagen al incluirlo en un popular juego bélico. Galo Orellano nos dice cuando un juego deja de serlo. ¡Adelante! La versión animada de Manuel Noriega que aparece en el aclamado videojuego Call of Duty ha ocasionado el desprestigio del verdadero de carne y hueso. Al menos eso es lo que los abogados del ex dictador panameño aseguran a través de una demanda interpuesta en contra de los creadores de la franquicia. Al presentarlo como secuestrador, asesino y enemigo del Estado, dice la querella, la reputación de Noriega ha sido afectada. ¿Qué reputación tiene él? ¿En dónde? En efecto, el polémico y corrupto pasado del ex hombre fuerte de Panamá, que desembocó con varias condenas en tres países diferentes, lo ha colocado en esta ocasión en desventaja ante las cortes de justicia estadounidenses. Un jurado en los Estados Unidos te condenó por corrupción, por lavar dinero, por lidiar con los capos de la droga de Colombia. Y es precisamente el reconocido exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, el encargado de defender a Activision, la distribuidora de estos videojuegos de estilo bélico, en donde según la demanda incluyeron en varios episodios la imagen de Noriega sin su autorización. Y esta versión obtuvo mil millones de dólares en ventas solamente en los 15 primeros días de su lanzamiento. Está buscando millones y millones de dólares en compensación porque es una figura mínima del juego, dijo Giuliani. Pero muy a pesar de la reputación de una persona, hay quienes piensan que la demanda de Noriega no es del todo desacertada. Y algunos expertos creen que el exalcalde de Nueva York intenta usar su credibilidad para minimizar los reclamos de un ex político con una imagen deteriorada. Aunque el general Noriega es una figura pública, el hecho es que lo tienen puesto haciendo un papel en un juego sin su permiso. Así que él va a tener algún tipo de recurso en la ley. En el videojuego se observa a Noriega siendo acorralado en una pared en la que se lee corrupción. En algunas ocasiones lleva armas de fuego en sus manos y los aficionados tienen que atraparlo para pasar a la siguiente fase. Yuliani asegura que si esta demanda prospera, se dejarían las puertas abiertas para que otros personajes que también forman parte del videojuego como Fidel Castro o los familiares de Osama Bin Laden puedan demandar cada vez que su nombre sea pronunciado. Por otro lado, los abogados de Noriega sostienen que la primera enmienda constitucional no es pretexto para usar la identidad de un ser humano en medios que afecten su honorabilidad. Seguimos contigo, Marielena. Muchísimas gracias, Galo. Marielena.